Bueno, Agustín, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con vos, tu tiempo. Ahí vi tu currículum y la verdad que quedé muy impresionado. Había más de, no sé si conté, como casi 40 maestros, 20 disciplinas distintas y dentro del Qigong casi 20 formas también. Así que seguro que va a haber mucha tela para cortar, como se dice. Yo quería empezar como estableciendo así las bases, el vínculo, cómo nos conectamos, porque para mí fue muy importante tu influencia en Argentina al traer lo que sería el Qigong médico Weichiliofa de la línea Shaolin, Shaolin de Yin, que yo estudié primero con el maestro Sang Siwó, pero también después con Pablo Massimino, que fue alumno tuyo. Así que esa semilla que plantaste en Argentina después siguió creciendo y dando sus frutos. Y bueno, el año pasado nos pusimos en contacto por la traducción del libro que hice de Bijong Shen, de terapia con emisión de Qi de Weichiliofa. Así que nada, así es como entramos en contacto. La verdad que más que presentarte me gustaría que me cuentes tu historia, así si enfocándonos en el tema del Qigong médico de Weichiliofa. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y tu rumbo y tu destino? Bueno, ¿cómo he hecho yo algo en Chileofa? Es un poquito la cuestión. Bueno, yo empecé en las artes marciales chinas en una época de los 90, pero previamente yo ya había empezado las artes marciales con taekwondo a los 9 años. Solamente que en aquellos años, yo tengo ya 48 años, en aquellos años no había artes marciales chinas en España. Estábamos hablando de los años 80, que había karate, taekwondo y judo. Ya está. Luego en los 90 eso se amplió, ya entró el Kung Fu, el Aikido, otras disciplinas, ya el panorama se amplió. Entonces ya en los años 90 ya empecé con lo que es el Kung Fu, las artes marciales chinas. Y claro, en las artes marciales chinas, el Qigong, el trabajo de la energía, es parte integrante. En el entrenamiento. No hay Kung Fu sin Qigong. Cualquier buen maestro de Kung Fu te va a enseñar Qigong. Entonces ya en esas primeras prácticas que hacíamos con el maestro de Kung Fu, yo ya empezaba a experimentar con la energía. Un concepto nuevo, porque esto del Chi, sobre todo en aquellos años, no era algo tan conocido. De energía y tal, era una cosa como muy rara. Pero cuando ya lo sientes, lo sientes porque a través de la práctica, pues llegas a experimentarlo, pues para mí fue un impacto muy grande. El sentir la energía. Y me caló muy hondo. Me caló muy hondo y me llevó a querer estudiar más, a profundizar más en esto del Chi, esto de la energía. Los chinos, esta cosa tan rara. Y eso me llevó posteriormente a estudiar Medicina Tradicional China, donde ya quieres un conocimiento más teórico, más teórico, de los canales, los puntos de acupuntura, que está bien. Como conocimiento teórico está bien. Pero es realmente la práctica del Chi Kung lo que te lleva a experimentar directamente la energía. Yo fui practicando Kung Fu, Chi Kung, durante muchos años, bueno, sigo en ello, ¿no? Bueno, y eso me llevó a conocer la existencia del Y-Chi Liao Fa. Sabed que la Medicina Tradicional China, aparte de la acupuntura, que es famosa, ¿no? Y todo el mundo la conoce, hay otras terapias, ¿vale? Está el masaje, el tuina, como si gustió, las ventosas, diferentes terapias, ¿no? Pero hay una terapia, que es el Y-Chi Liao Fa, que no es tan conocida. No es tan conocida, realmente, yo hasta que empecé a estudiarlo y a enseñarlo, aquí por lo menos en España, que yo sepa, nadie sabía esto. Y por lo menos en la Escuela de Medicina Tradicional China, donde yo aprendí, no enseñaba el Y-Chi Liao Fa. Sí que nuestro maestro nos daba alguna referencia de que sí, había hospitales en China, de que había maestros de Qigong, que podían proyectar la energía y curar a la gente. Y claro, cuando escuché esto dije, bueno, yo esto lo tengo que aprender, ¿eh? Un modo u otro, tengo que aprenderlo, ¿no? Y bueno, eso me llevó a investigar mucho, hasta que por fin, un día, logré contactar con un maestro de Y-Chi Liao Fa. Y bueno, cosa muy difícil, porque normalmente los maestros que se dedican a enseñar estas cosas así tradicionales, fuera de lo que es el ámbito universitario, es muy difícil de localizarlos. Muy difícil, porque no hacen publicidad, no tienen página web, no... Es muy difícil, ¿eh?, llegar a encontrar un maestro de Y-Chi Liao Fa. Pero por lo menos cuando yo empecé, ¿no? En China, en town. En China, claro. Sí, porque en T, pues, se podían contar con los dedos de una mano y sobran dedos. O sea, hoy en día sí, hoy en día ya el Y-Chi Liao Fa ya ha tenido una expansión mayor, gracias a, bueno, gente como yo, que ha ido enseñando, otras personas, y ya se va ampliando un poquito, ¿no? Se va conociendo más. Pero yo cuando empecé, vamos, la gente que hacía medicina en China, te digo que el 93% no sabía lo que era el Y-Chi Liao Fa. Incluso me he llegado a encontrar gente, acupuntores, que creen que esto de que se pueda emitir energía, no se lo creen. Ellos con el Chí, circula por el cuerpo, pero eso que emitir energía para curar, por ejemplo, no es algo que no conciben, ¿no? Bueno, entonces, bueno, al final estudié, no con uno, con varios maestros de Y-Chi Liao Fa, y bueno, y lo que enseño hoy en día en los cursos de Y-Chi Liao Fa que doy es un poco la síntesis de lo que me han enseñado uno, de lo que me han enseñado otros, porque hay que decir que de Y-Chi Liao Fa no hay un Y-Chi Liao Fa. Es de puta el maestro que hará un tipo de Y-Chi Liao Fa u otro, y hará sus técnicas, ¿vale? El maestro Huanchi Liao Fa, por ejemplo, él utiliza un método, ¿vale? Un método de entrenamiento y un método, unos protocolos, ¿no? A la hora de sanar. Pero te vas con otros maestros que es distinto, distinto el entrenamiento y distinto el protocolo a seguir a la hora de hacer una sesión de Y-Chi Liao Fa. Y, bueno, eso es un poquito resumido. Sí, sí. Llevo ya 30 años en todas estas historias. No con el Huachil Liao Fa, pero el Huachil Liao Fa no llevo 30 años. Pero sí que desde el PP, con las artes marciales y el Qigong, hasta hoy, pues llevo ya unos 30 años. Sí, había leído en tu narrativa que habías viajado casi unas 15 veces a China, puede ser. Sí. Y estudiaste fuera, entonces, del ámbito universitario con distintos maestros. La pregunta que se me ocurre es, dentro de las ramas del Huachil Liao Fa, lo que yo intuyo es que hay una influencia, bueno, budista muy fuerte, sobre todo lo que es el sistema Shaolin es budista. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las diferencias o similitudes entre los sistemas budistas, si se quiere? O no sé si hay sistemas budán que hayas estudiado Huachil Liao Fa. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, sí, sí que el sistema de Shaolin, el Shaolin Neiqin y Shishan, es este sistema originario del Templo del Sur, del Sur. No el Templo de Henan, al que van todos los budistas, el archifamoso, no. No, ahí no. Hay otro templo en el sur de China, en una provincia que se llama Fuqian, está en el sur de China, y de ahí es originario este sistema, se llama Shaolin Neiqin y Shishan, ¿vale? Que yo tuve la oportunidad de aprender con el hijo, ya mayor, ya está anciano, pero el hijo del monje que una vez que salió del templo, empezó a enseñarlo al gran público, ¿vale? Porque esto era un conocimiento que se ha reservado a algunos monjes del templo, no a todos, algunos monjes de ese templo, de Fuqian, ¿vale? Y, bueno, este señor, pues ya dejó la vida monástica, pasó a la vida laica, se casó, formó familia y tal, y yo pude aprender en la ciudad de Shuchou, en la ciudad de Shuchou, que está aún ahora en Shanghái, lo que es su hijo, ¿vale? El sistema de Shaolin Neiqin y Shishan, ¿vale? Y, bueno, sí tiene una influencia fuerte budista. Vamos a ver, cuando tú haces un tratamiento, hay maestros que dicen que hay que poner intención, intención de algo, ¿no? Intención de tonificar, intención de dispersar, de lo que sea, ¿no? Sin embargo, lo que yo he aprendido de los maestros que me han enseñado a la vida de Shuchou, que es más bien un estado de vacío interior, un estado como meditativo, como cuando una persona practica la meditación budista, ¿vale? Y está ahí, enfocado en la respiración, como mucho, nada más, ¿vale? Está en un estado de vacío, ¿vale? Pues es en ese estado de vacío interior, cuando el Chi fluye con más facilidad. Entonces, tú colocas las manos, incluso dejas las manos y se muevan ellas solas, en lo que se conoce como el Wai Chiri Ofa libre. Es cuando no sigues ningún polo, no es poner la mano aquí tantos minutos, hacer círculos, no. Es dejar que tus manos vayan libres, ¿vale? Y es casi como si tú estuvieras meditando. A las personas que hayan practicado la meditación budista, si aprenden el Wai Chiri Ofa y lo hacen de esta manera, verán que es prácticamente igual. Es como estar meditando. Simplemente dejas que tus manos vayan al sitio donde tienen que ir de forma libre y espontánea. Y, claro, esto es pura influencia del budismo, sobre todo el budismo Chan. Aquí en el occidente conocemos más en la versión japonesa el Zen, pero hay que decir que es una escuela del budismo que surgió en China. El Zen realmente no es el budismo, surgió en China. China pasa a Japón y el Japón pasa a Occidente donde es más conocido. Pero esa influencia de la práctica Chan meditativa sí que está presente en lo que es el Wai Chiri Ofa desde este enfoque, ¿no? Bien. Yo, ¿sabes qué? Algo que me ha llamado la atención, bueno, en el libro de Bijan Cheng de terapia con emisión de Chi, aparece como el entrenamiento del Chi, y está, bueno, la parte estática, que sería como relacionado a las prácticas meditativas, y en la parte dinámica aparece el Yi Jin Jin, que es un sistema budista de Qigong, y aparecía el Qigong doble nueve, con un nombre extraño. Después, yo investigando más, a través de un maestro francés, pude como analizar toda la forma del sistema doble nueve, y terminaba haciendo muchos ejercicios también del Shaolin de Yin y Zichan Qigong. Y actualmente, que estoy trabajando en un libro de masaje de Tuiná, en la parte de entrenamiento para el Tuiná, propone lo mismo, Yi Jin Jin, o sea, transformación de músculos y tendones, y Shaolin Nei Jin y Zichan Qigong. Entonces, como que quizá no está oficialmente explícito para el Wai Chiri Ofa, en el entrenamiento del Tuiná te dicen, practique Qigong y es un Qigong budista, ¿no? Entonces, yo creo que está presente. No sé si ves esa relación entre el Tuiná y el Wai Chiri Ofa respecto de las bases del entrenamiento común, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, decir que en China, yo también lo hago así, es normal que en una sesión de Wai Chiri Ofa, sea precisada por un poquito de masaje, ¿vale? Realmente, el que te va a hacer Wai Chiri Ofa, te da un poquito de masaje, ¿vale? Una preparación previa, ¿vale? Y luego ya te hace lo que es el Wai Chiri Ofa, obviamente dicho. Entonces, sí que hay una relación entre el masaje. Digamos que el masaje es una manera física de mover el Chi en la persona. Y el Wai Chiri Ofa es una manera más sutil porque no hay contacto físico, las manos no tocan a la persona, pero lleva lo mismo, que es a mover el Chi en la persona para restaurar el equilibrio que ha perdido. Entonces, sí, mira, desde que este monje que te he comentado del templo Shaolin del Sur, salió del templo y empezó a enseñar el Wai Chiri Ofa, que siempre había existido en China, pero claro, había muy poca gente que lo practicaba, empezó a expandirse, ¿verdad? A expandirse y hoy en día mucha gente en China que hace Wai Chiri Ofa viene del Shaolin Nei Chin Yishan, de haber entrenado el Shaolin Nei Chin Yishan. Shaolin Nei Chin Yishan, realmente la traducción, podríamos decir que es el entrenamiento de la fuerza interna, Nei Chin, ¿vale? Claro, esa fuerza interna, tú puedes usarla con fines tanto marciales, para potenciar el arte marcial que tú practiques o para sanar a otras personas, ¿vale? Y bueno, el Shaolin Nei Chin Yishan es un sistema reconocido de entrenamiento para todo aquel que quiera ejercer el Wai Chiri Ofa, aunque no es el único método, ¿vale? Yo he aprendido otros métodos también, en Wutang también tienen un método un poquito más sencillo, que son las cinco palmas internas de Wutang, ¿vale? Y hay otros métodos, el Han Yan Ru Yichikung, que también es muy interesante, ¿vale? Shaolin Nei Chin Yishan no es el único método, ¿vale? Pero sí que la mayoría de la gente que en China hace Wai Chiri Ofa tiene de haber hecho Shaolin Nei Chin Yishan, ¿sabes? Bien. Y que yo he escuchado a personas decir, por ejemplo, que para lograr la emisión de Qi hace falta muchos años de entrenamiento y una vida casi dedicada exclusiva al entrenamiento, como si fuera algo reservado para unos pocos. No, nada de eso. Nada de eso. Bueno, mira, yo siempre digo a los alumnos que están estudiando Wai Chiri Ofa que todo el mundo, todas las personas, estamos absorbiendo y emitiendo Qi 24 horas al día. No hace falta practicar ningún Qi Kune especial. Esto es un fenómeno natural. Cuando tú coges el aire, ya estás cogiendo Qi. Cuando tú exhalas aire, ya estás proyectando Qi. Las personas proyectamos y absorbemos el Qi de nuestro entorno, de otras personas, del entorno natural, de forma natural. No hace falta practicar nada especial. Lo que pasa es que los chinos, y les tenemos que dar gracias, porque han desarrollado métodos para que esa cualidad de conectarse energéticamente a otra persona, influir energéticamente en su sistema a través de la emisión de Qi, se potencien. No es que no se dé, ya se está dando. Yo, por ejemplo, me he encontrado personas que vienen a mi casa a tomar un té, porque me conocen, somos amigos, son alumnos, y tal, porque a lo mejor se encontraban mal de la cabeza, o se encontraban mareados, o se sentían mal. Y yo no les he hecho nada. Simplemente han estado conmigo, conversando, y me he comentado después, de estar un ratito, que se sentían mejor. ¿Por qué? Porque la energía que emanamos las personas, todas las personas, no solo los practicantes de Weichiofa, todos los seres vivos, emanamos una energía. Tenemos un campo energético. Los chinos llaman Weichí, o Aura, para otras corrientes de Nueva Era, es lo mismo. Este campo energético, cualquier persona que esté dentro de ese campo energético, se va a ver influenciada, para bien o para mal, depende de cómo esté ese campo energético. Y ese campo energético va a depender de cómo estés tú. A nivel de salud, a nivel de estado de ánimo, de emociones, a nivel espiritual, todo eso influye en ese campo energético. Entonces, sin necesidad de que practiques ningún tipo de chikun especial, si tú eres una persona que se cuida, que come bien, que hace ejercicio, que vive sin estrés, que vive feliz, relajada, su campo de energía, va a emitir una energía positiva, que cualquier persona, o animal, que esté dentro de ese campo energético, se va a ver beneficiado. Lo que hace el chikun, Shaolin, y otros sistemas, es potenciar esa cualidad natural que tenemos todas las personas, de emitir el chikun. Pero esa cualidad ya está. Ya está. ¿Entiendes? Bien. Y respecto del entrenamiento, por ejemplo, para potenciar esa cualidad, una pregunta que surge mucho es, ¿cuánto tiempo uno debe entrenar para llegar a un nivel de poder ser terapeuta? Y yo le sumaría, ¿cuál sería el tiempo que uno debe dedicarle quizá diariamente para mantenerse energéticamente bien? Porque hay gente que entrena mucho y de repente quizá no sostiene la práctica. Claro. Claro. Muy bien. Bueno, esto va en relación a lo que me preguntabas antes, ¿no? Hay maestros chinos que dicen, no, esto tienes que tirarte tres años practicando, antes de empezar a ejercer huachillo o fa. Bueno, hay que decir que a veces los chinos pecan un poco de no cuestionar nada de lo que le dicen. Los chinos, los horitares en general, no tienden a cuestionar a su maestro. Lo que dice su maestro es la verdad. Punto. El maestro dice esto, es la verdad. No se cuestiona. ¿Vale? Bueno, esto no es tan así. Es más relativo. O sea, para unas personas puede ser tres años, para otra persona puede ser seis meses. ¿Vale? Depende. Incluso hay gente, hay gente que no necesita practicar huachillo o fa ni un sistema chino para sanar energéticamente con las manos, por ejemplo. Porque son sanadores naturales. Ya nacen así. Yo he conocido gente así. Gente que hacía cosas que se pueden catalogar de milagros. Y no sabían nada de lo que era el chi, ni el prana, ni los meridianos, ni los chakras, ni nada. No tenían ni idea de nada. Pero, pero, no eran casi milagros, se podría decir. Y eran sanadores energéticos naturales. ¿Vale? Luego me encontró también gente, así que necesitaban una técnica, como un protocolo a seguir. ¿Vale? Pero no les hacía falta practicar ningún chi kung, porque tenían una capacidad de emisión de chi brutal. ¿Vale? Obviamente, si practic, pues aún aumentará todavía más. Pero que no les hacía falta, porque ya iban sobrados de emisión de chi. Bueno, el consejo, una vez que te pones a aprender un sistema enfocado a la emisión del chi, como es el Shaolin, el Jinji-Chan, u otros, yo dedicaría mínimo tres días a la semana. O mínimo. O mínimo. Obviamente, si practicas con los días, pues va a ser mejor, vas a ganar más potencia de emisión de chi. ¿Vale? Y luego, desde que tú empiezas a practicar, hasta que te pones a tratar personas, como el Chibi-Ofa, pues también es muy relativo. Depende de la persona. No, no, no se puede tener un tiempo fijo. Seis meses, un año, tres años. Es todo muy relativo. En cada persona es un mundo. Para una persona, puede ser a lo mejor cuatro meses. A lo mejor en cuatro meses, si practica diariamente, ya está en disposición de lograr buenos resultados. Pero otra persona, a lo mejor, necesitará un año. ¿Vale? Entonces, dentro de los cursos que yo doy, hay como pruebas o test para ver cuál es tu nivel de emisión de chi. ¿Vale? Una de las pruebas, por ejemplo, es colocarse frente a una pared, ¿vale? Y hacer el ejemplo de empujar con tus manos hacia la pared. ¿Vale? Cuando tú tienes una buena emisión de chi, notarás que, al empujar hacia la pared, claro, sin tocarlo, es a distancia. ¿Vale? Verás que el cuerpo se te va hacia atrás. Es como un efecto rebote. Un efecto rebote. Pues es una prueba que te indica que, bueno, tu capacidad de emisión de chi, pues, es óptima. Es un poco, las pautas no deben considerarse como algo fijo. O sea, que tome al pie de la letra eso de tres años o dos años o un año, depende de la persona. Bien. Depende de la persona. Y respecto, por ejemplo, de terapeutas que quizá no practican específicamente emisión de chi, pero están en contacto con pacientes y están en contacto con campos energéticos desordenados, podríamos decir. Yo lo que veo es que muchas personas quizá no son conscientes del efecto que reciben por parte de los pacientes sobre su propio campo y a veces terminan con su salud perjudicada por no tener una práctica de chi kung que los estabilice. A mí, personalmente, yo creo que Weichilofa no solamente me permite potenciar las habilidades terapéuticas sino como una suerte de inmunidad mejorada frente al patrón energético patógeno o en este sentido cuál es tu visión para las personas que quizá no practican Weichilofa pero sí están expuestos a pacientes. ¿Cómo les puede ayudar esto? Correcto. Muy buena pregunta porque cuando haces una terapia de tipo energético como es la acupuntura, aunque usa agujas usa un medio no es una intervención directa como el Weichilofa te conectas directamente a la energía de la persona y hay un elemento intermediario que es la aguja pero es un trabajo energético cuando tú haces un trabajo energético con una persona digamos todos los seres estamos inmersos en una red global que lo incluye todo incluso fuera del planeta todo está conectado con todo energéticamente ¿vale? no hace falta practicar ningún Chikung para que suceda esto esto ya es así ¿vale? pero cuando un terapeuta hace un tipo de terapia energética Hachibiafá acupuntura Reiki sí que es cierto que la energía circula en ambos sentidos el paciente al terapeuta pero también del terapeuta al paciente y del paciente al terapeuta ¿no? quiere decir que el paciente viene a la consulta con un desarreglo ¿vale? un desarreglo energético que le está provocando dolor de cabeza un dolor de espalda una gastritis lo que sea ¿vale? entonces ahí hay lo que los chinos llaman el Xie Chi el Chi perverso el Chino Ivo el Chi negativo como le queramos llamar ¿vale? entonces el terapeuta si no tiene un Wei Chi un Wei Chi esa energía protectora fuerte es muy probable que termine absorbiendo parte de ese Xie Chi de hecho cuando yo estaba en mi búsqueda de Wei Chi de Opa el maestro de Wei Chi Opa en China contacté con el instituto de Chi Kung de Shanghai que había sido muy famoso en los años 80 porque habían hecho experimentos a nivel científico sobre el Chi Kung y yo sabía que ahí trabajaban con el Wei Chi de Opa para hablo con el director del centro y me dice que ahora en esos momentos no había nadie haciendo Wei Chi de Opa y que tuviera cuidado con el Wei Chi de Opa y me contaron que habían tenido un maestro de Wei Chi de Opa que el hombre pues tenía mucho éxito con el tema del cáncer el tema del cáncer entonces ¿qué pasa? que se corrió la voz y venía gente de toda China ¿vale? para que los tratara este doctor entonces tú sabes cómo trabajan los chinos que los chinos trabajan 16 horas al día ¿sale? y este hombre pues estaba mañana, tarde y noche tratando pacientes de cáncer solo pacientes de cáncer ¿qué pasa? que por muy fuerte que fuera su chi acabó absorbiendo parte de esa energía y además de energía y un paciente de cáncer es muy muy fuerte muy fuerte bueno pues este señor terminó enfermando de cáncer y muriendo por eso me decían ten cuidado con el Wei Chi de Opa puedes hacerlo claro que sí pero sobre todo cuando trates así temas fuertes como el cáncer a no ser que tú ya estés en un nivel muy alto y aún así tienes que ser muy comedido a la hora de tratar pacientes de este tipo porque terminarás absorbiendo parte de su energía sí entonces el Wei Chi de Opa por lo menos tal como yo lo enseño hay una parte que es el tema de la protección técnicas de protección energética porque hasta que tú construyas un Wei Chi o un Nei Chi una fuerza interna fuerte para la redundancia que te proteja necesitas algo alguna técnica o incluso elementos externos que también los hay que te ayuden a protegerte frente a esas energías negativas que trae el paciente y que se pueden quedar incluso en la sala de tratamiento cuando tú ya llevas mucha práctica y tú ya tienes un Chi fuerte una fuerza interna como dicen en Saolid muy consolidada ya no te hace falta ninguna técnica auxiliar pero hasta que llegues el momento sí que puedes servirte de técnicas específicas de protección energética yo creo que es muy importante para todas las personas que hagan pacioterapia energética sea un acupuntor practicante de Reiki terapes de este tipo tendrían que aprender técnicas de protección y de limpieza también limpieza del lugar y limpieza de uno mismo y eso yo lo enseño en mis cursos de Wai Chi Yofa bien sí la limpieza la limpieza creo que es fundamental porque si uno solo tonifica y no purga también puedo generar condiciones de exceso y también la purga propia creo que hay sistemas que no tienen muy claro cómo se purga cómo se elimina y solo potencian entonces ahí puede ser un poco peligroso también una pregunta que quería hacerte es respecto de las prácticas cómo consideras vos el equilibrio entre las prácticas estáticas y dinámicas para el entrenamiento es una pregunta que yo siempre suelo hacer porque hay chikung dinámico hay chikung estático que sería casi como la meditación pero bueno deben estar de alguna manera relacionados entre sí cómo los equilibras vos a estos dos aspectos sí bueno uno es el yin lo estático otro es el yang lo dinámico y ya sabemos que la fusión del yin con el yang crea la fuerza ¿vale? no hay fuerza si no hay una unión del yin y el yang ¿vale? entonces por lo menos dentro del sistema de Shaolin y Jin y Zizan sí que se combinan perfectamente estas dos versiones del entrenamiento por un lado tenemos la práctica estática sobre todo la práctica de Mapu Zhang Shuang que es estar de pie básicamente es estar de pie con los brazos dispuestos en una posición especial con unos movimientos de los dedos que se dice Pan Tzu y eso lo que lo que genera bueno no solamente esa postura en realidad todas las posturas estáticas del Shikung que en términos generales se dice como Chang Shuang Kung estar de pie como un poste hay muchas versiones últimamente la gente pone los brazos delante del pecho como se agarra una pelota pero hay muchas muchas versiones de las posturas estáticas Shaolin Echin tiene la suya y todas todas ellas sirven como un ejercicio de acumulación del Chi es como si tu cuerpo se convirtió en una hoja de acupuntura que conecta la energía del cielo el Chi en Chi con la energía de la tierra el Chi Chi y se reúnen en el canal central el canal Tai Chi que los acupuntores o la mayoría de ellos desconocen es un canal que solamente se utiliza en ciertas ciertas prácticas de Chi Kung de Nei Kung y al Kine Interna Tao ¿vale? normalmente los acupuntores tratan con los 12 mediados regulares los extraordinarios y tal pero este canal Tai Chi que en la India se llama canal Susuma es bien conocido por en práctica Yoga Kundalini ¿vale? ahí es donde se concentra esta energía procedente del cielo y la tierra ¿eh? cuando tú estás de pie quieto y en un estado de relajación y de vacío ¿eh? es como mejor circular cuando estás vacío ¿eh? entonces básicamente para lo que sirven las posturas estáticas es como cargarnos de energía cargarnos de energía acúmulo de Chi ¿eh? la parte dinámica lo que sirve es para mover el Chi a través de ciertos canales abrir ciertos ciertos puntos válvula yo le llamo así puntos válvula porque es como una válvula que tú abres para que el Chi circule por fuerza por determinadas partes del mundo siempre en aras de ser proyectado al exterior para hacer la sesión de Wai Chi y para eso es para lo que sirve el trabajo dinámico para abrir esos canales esos puntos válvula y que se pueda emitir bien la parte es acumular energía y la parte dinámica es permitir que esa energía que has acumulado pueda fluir por el cuerpo para proyectarse al exterior bien buenísimo me encantó tu respuesta quería preguntar vos habías mencionado que estabas trabajando en un en un libro porque no hay mucha literatura por lo menos escrita en el tema de Wai Chi lo fa hay algunos textos por ejemplo está el libro de Peter Fenton que es de Shaolin Ejin pero la parte de tratamiento dedica muy pocas páginas en el libro de Bijong Cheng de la traducción que dice es como un poco más grande si podés contarme un poco del proyecto tuyo que estás como me habías mencionado del libro sí claro claro es lo que comentábamos que el Wai Chi de Ofa es una terapia dentro de la medicina tradicional china que hasta ahora pues era desconocida por lo menos para los occidentales ¿no? en China sí en China se conoce los chinos normalmente que no están metidos en el mundo de la medicina china quizás no le suene tanto el término Wai Chi de Ofa pero sí el término Fa Kun Fa Kun va a un restaurante chino y le dice mira estoy estudiando Wai Chi de Ofa a lo mejor se encoge en teó pero si no sabes de lo que habla pero si le dice que estás estudiando Fa Kun probablemente sí entiendan pero sí que es cierto que en occidente incluso dentro de los que estudian medicina tradicional china el Wai Chi de Ofa ha sido una terapia muy desconocida y es cierto que no hay apenas literatura por lo menos en lengua española hasta que tú has traducido este libro que desde aquí te quiero agradecer esta gran labor que has hecho porque la verdad yo es un libro que siempre he recomendado a los alumnos aunque esté en inglés bueno el que sepa inglés pues debería leérselo porque porque bueno es un libro bastante completo de Wai Chi de Ofa que propone métodos de entrenamiento aunque los dibujos son un poco así mejor con un maestro pero bueno está bastante completo pero al margen de ese libro lo que ha escrito Jerry Allen Johnson en Estados Unidos no hay mucho más no hay mucho más así como libros de Reiki hay a punta pala hay muchísimos libros de Reiki el Reiki hay que decir que sería como una versión más sencilla de Wai Chi de Ofa chino pero literatura en español de Wai Chi de Ofa no hay entonces yo siempre he tenido esa espinita de decir ya que he aprendido Wai Chi de Ofa y que lo estoy enseñando la cosa sería escribir un libro para dar esto a conocer más entonces mi proyecto es escribir un libro sobre el Wai Chi de Ofa pues bueno con esa síntesis de lo que yo he ido aprendiendo de unos maestros de otros porque ya te digo cada uno tiene su forma de entrenar su forma de tratar a los pacientes entonces pues bueno mostrar un poquito presentar lo que es el Wai Chi de Ofa o quiero hacer un manual extenso sino es más bien como una presentación de lo que es el Wai Chi de Ofa o sea una técnica de entrenamiento para que la gente pueda experimentar lo que es el Chi tanto en sí mismo como en la proyección a otras personas aunque sea un nivel quizás no tan desarrollado una persona que lleva ya tiempo practicando un sistema como el pero sí que se pueda experimentar lo que es la emisión del Chi con ejercicios prácticos porque quiere decir que el Wai Chi de Ofa no se basa tanto en la teoría o sea un acupuntor sí necesita mucha teoría aprender mucho yo siempre digo que la diferencia entre un sanador de Wai Chi de Ofa y un acupuntor es que el acupuntor sabe del Chi a nivel teórico sabe que por ahí un cristiano porque lo ha leído en un libro el que practica el Wai Chi de Ofa sabe del Chi por experiencia esa es la diferencia el Wai Chi de Ofa no es tan importante tener una base teórica tan importante aunque obviamente si la tienes mejor ¿vale? pero no es tan importante es más importante sentir sentir primero tu energía y después sentir la energía de la otra persona ¿vale? y conectar con esa energía o aumentar la conexión porque conectado ya está aumentar la conexión ¿vale? y de esa conexión hacer el tratamiento ¿vale? entonces bueno mi proyecto es ese es presentar un poquito el Wai Chi de Ofa con este libro y que la gente lo 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 conozca ¿cuándo saldrá? no no puedo dar un plato puedo decir un plato dos años no lo sé porque además es un tipo de libro que también va a requerir de muchas fotos ¿vale? porque ya te digo la parte teórica va a ser casi nada va a ser un libro centrado en lo que son prácticas técnicas ¿vale? no todo no todo lo que enseña en el curso pero sí una presentación de lo que es y bueno sí la idea es esa de sacarlo en español y si es posible que se pueda publicar también en otros idiomas ¿por qué no? bueno estar esperando entonces su llegada con paciencia el tiempo al final pasa rápido seguro que da no falta tanto quería hacerte una pregunta que a mí me interesa mucho hablamos de chikung marcial de chikung médico y se dice que bueno la otra gran área del chikung es la parte espiritual vuestras prácticas están muy asociadas también a estas corrientes espirituales taoístas budistas ¿cómo ves vos el chikung como práctica para el cultivo espiritual si se quiere la palabra ¿cómo lo definirías vos? en ese sentido ¿cómo nos puede ayudar el chikung a tener un desarrollo de la conciencia? bien la espiritualidad no está desconectada de nuestro componente energético ¿vale? es decir nosotros tenemos un canal tai chi que he mencionado antes que nos conecta con la energía del cielo y la tierra ¿vale? por arriba se abre el punto pae hui es un punto de acupuntura que tiene mucho que ver con la conciencia ahí se encuentra también lo que se llama el chakra sahasrara es el chakra de la conciencia también y en todo trabajo espiritual hay un componente energético esto por ejemplo en el tantra tantra hay que decir que son una serie de prácticas que se originaron en la cordialidad de los himalayas ¿vale? y que el budismo el budismo tiene una parte de tantra ¿vale? un budismo tántrico aunque el tantra en sí no es budista ¿vale? sino que los budistas de esa zona integraron en su práctica esas prácticas tántricas ¿vale? y el tantra es una forma de manejar la energía en aras del desarrollo espiritual también los taoístas en China no desvinculan las prácticas energéticas de la espiritualidad ¿vale? entonces cuando una persona digamos se libera de la ilusión el ego su potencial energético crece enormemente su potencial energético crece enormemente de hecho este canal tan chi se puede percibir yo en los cursos enseño como con las manos se puede apreciar como hay como un hilo que puede ser más o menos grueso de energía que tú puedes sentir con las manos ¿vale? y que ese hilo también nos indica el nivel de desarrollo espiritual de una persona o una persona está muy evolucionada espiritualmente tiene un canal tai chi muy grande muy grande ¿vale? ese canal tai chi influye en el grosor de los meridianos y en cómo de grandes sean los puntos de acupuntura ¿vale? porque cuando nosotros emitimos lo hacemos por puntos de acupuntura sobre todo por el punto laopong de la mano o el punto laopong externo también es un punto que se utiliza en el wei chi de afa ¿vale? entonces la acupuntura crece cuando uno practica wei chi de afa y la medida que crecen la cantidad de chi que sale por ellos también es mayor ¿vale? es como una puerta que está abierta del todo pues puede pasar más gente una puerta que está entreabierta pues no puede pasar a pedas nadie ¿vale? esto es un poco entonces la práctica de wei chi de afa el entrenamiento de sauline chi y chan u otras prácticas influyen en el desarrollo espiritual de la persona provoca que exista un cambio de conciencia en la persona realmente yo siempre digo que el wei chi de afa tú empiezas sanando pero en la medida que tú vas practicando ejerciendo el wei chi de afa por los años descubres que hay otra dimensión de la práctica que va más allá de la sanación es como que hay muchas vías que desembocan en el mismo punto ¿vale? las artes marciales también es una de estas vías siempre que se practica con una buena actitud y estés guiado con un buen gasto también te puede llevar ahí ¿vale? entonces aunque tú no busques directamente un desarrollo espiritual pero si tú practicas estos sistemas como el sauline chi y el char y ejerces el wei chi de afa sí que vas a experimentar un cambio de conciencia un desarrollo espiritual esto es así esto es así desde luego hay prácticas como el tantra o técnicas de chikuta oista orientadas específicamente al desarrollo espiritual por la vía energética pero directamente el wei chi de afa o sea una terapia pero va a provocar un cambio en el nivel espiritual del practicante esto es cierto buenísimo quería preguntarte como que nos cuentes un poco también cuáles son más allá de lo que comentábamos del libro tus proyectos qué estás haciendo actualmente porque bueno a Argentina hace bastante que no has venido no sé estás dando clases cuáles son tus áreas actuales de trabajo sí bueno yo sigo sigo en la profesión de enseñar que es lo que a mí me motiva es por lo que me siento realizado profesional y personalmente la enseñanza entonces yo compagino mi actividad profesional tanto en la enseñanza como la parte terapéutica ¿no? entonces en la enseñanza sigo enseñando artes marciales chinas qi kung wai qi liao fa actualmente estoy dando cursos de wai qi liao fa ¿vale? y bueno y otras disciplinas que como has visto en mi currículo como ha sido siempre un alma inquieta me ha gustado estudiar muchas cosas y enseño otras cosas también pero sobre todo kung fu y wai qi liao fa ¿vale? y en la parte terapéutica pues tratando a pacientes a diario todos los días tanto con wai qi liao fa como con otras técnicas ¿eh? yo no no me cierro solamente al wai qi liao fa porque hay que decir que no solamente el wai qi liao fa mi opinión personal es que todas todas las terapias tienen sus limitaciones ¿vale? todas acupuntura el masaje la osteopatía la quiropraxia la medicina alopática la homeopática medicina ayurvédica todas todas tienen limitaciones y wai qi liao fa no es una excepción hay cosas a las que el wai qi liao fa pues se queda corto por lo menos desde mi punto de vista y mi experiencia y prefiero tratar determinados eh temas con otras técnicas ¿vale? eso hay que decirlo claro que el wai qi liao fa no es que lo puede todo ¿no? si también hay que decirlo que hay otras técnicas que yo personalmente utilizo más en ese ámbito psicológico ¿no? si yo había visto por ejemplo en la perspectiva de mi yong shen que a los pacientes que son sensibles a la energía se les hace como un tipo de tratamiento y a los que no se aplica directamente con la fuerza física pero interesante esto que decías de la componente psicológica también de la sanación que sé que también has investigado mucho en ese tema porque algunos textos más modernos yo no coincido totalmente pero relacionan el efecto del wai qi liao fa con cierto como capacidad de su gestión que para mí es válido es la dimensión psíquica de la sanación ¿cómo ves vos esta relación entre la sanación energética y la parte psíquica emocional también? bueno la energía componente energético de los seres humanos afecta tanto al cuerpo como a la mente esto está perfectamente reflejado en la medicina tradicional china esto que se viene escuchando en las últimas décadas en occidente de de la biodescodificación de la influencia de los conflictos emocionales sobre las enfermedades físicas que nos parece algo novedoso a los occidentales bueno esto los orientales lo tienen clarísimo desde hace miles de años hasta la medicina china la medicina yurvédica saben de que de esa relación que existe entre las emociones y el cuerpo y como lo que une ambos aspectos es ese tercer componente que en la visión occidental no existe que es el componente energético para la medicina occidental el cuerpo la mente además como entidades separadas y además fragmentadas pero los orientales pues añaden un tercer elemento que es la energía entonces cuando tú haces un trabajo energético con acupuntura con paixi y alfa con ejercicios de chipón con tal puedes influir no solamente en el plano físico sino también en el energético o sea en el emocional y mental hay por ejemplo una persona que tenga ira sabemos que según la medicina tradicional china que eso pertenece al elemento madera al hígado o la viscula biliar y que si tú haces un trabajo sobre el hígado con puntos de acupuntura con técnicas de huachillafá sobre el hígado puedes eliminar esa ida por ejemplo necesitar de darle una charla a la persona simplemente poniendo tus agujas o moviendo la mano puedes generar un cambio emocional en el paciente eso por un lado el tema de la sugestión el tema de la sugestión bueno hay un aspecto del huachillafá que digamos es el que más sorprende más impresiona a la gente cuando ve un vídeo de huachillafá que son los movimientos involuntarios que tienen algunos pacientes tú estás tratando una persona y la persona se empieza a mover ¿vale? hay personas que se mueven de forma muy espectacular se mueven y aquello es una feria aquello ¿vale? no todo el mundo se mueve de la misma manera hay gente que se mueve muy poquito hay gente que se mueve muchísimo ¿vale? yo en mi opinión personal en mi opinión personal con este fenómeno este fenómeno es real esto es real cree o cree a la persona haya visto o no haya visto vídeos la gente se mueve no todos digo no todos ni no todos lo hacen con la misma intensidad pero este efecto de movimiento involuntario es muy real y es producido por la emisión de chi ¿vale? no por su gestión pero tengo que decir en China yo por ejemplo un maestro con los que estudié el Wang Jingguo ¿no? él publica vídeos de sus sesiones él graba todas las sesiones las sesiones en las cuales los pacientes se mueven mucho esa la sube a la red no a YouTube porque los chinos no usan YouTube o sea él los sube a plataformas chinas 56.com Youku que son son como el equivalente del YouTube que usamos aquí ¿no? y va mucha gente de otras provincias de China a tratarse ¿vale? ¿qué pasa? hay gente que ve eso y quiere experimentar eso ¿me entiendes? cuando va a la consulta él quiere que pase eso entonces ahí sí hay un elemento de su gestión es mi opinión estoy equivocado pero sobre todo en los chinos en los chinos puede ser que ellos esperen eso es lo que tiene que ocurrir y alguna manera ellos ya tienen esa predisposición para que pase eso se tienen que mover ¿vale? porque es lo que han visto en los vídeos y si van a la consulta eso es lo que esperan que pase un occidental no porque un occidental va a una lesión de huaychilla o fa y la mayoría de las veces ni sabe lo que es el huaychilla o fa ¿sabes? le empiezas a mover las manos a lo mejor uno te mira así con cara rara diciendo ¿este qué me está haciendo? ¿paste? pero no existe tanta predisposición como como los pacientes chinos entonces yo creo que habrá personas no quiero generalizar pero habrá personas que sí que tengan un cierto elemento de su gestión a la hora de reaccionar de esa manera ¿vale? sí pero ese movimiento que se produce en las sesiones es real es real no se debe a hipnosis ni que hayas dicho a la persona que se tiene que mover no se mueven solas y es un fenómeno muy real distrugido con la visión a mí me gusta como lo plantea Piyong Shen que él dice que más allá de si hay o no movimiento espontáneo o cualquier otra reacción del paciente lo importante es el efecto terapéutico tratar de lograrlo no tanto que sea una sesión así como muy llamativa bueno sí sobre todo que creen que no consiguen provocar ese efecto de movimiento que es digamos lo más espectacular de una sesión de huechillofano si no logran generar ese movimiento no van a no lo están haciendo bien no, no, no si aquí no se trata de mover a la gente aquí se trata de reequilibrar su sistema energético ¿eh? que se mueve perfecto que no se mueve no significa que la sesión no ha funcionado nada de eso ¿vale? lo que pasa es que hay personas que tienen estas reacciones obviamente si ahí estamos tratando una patología donde sí existe limitación de movimiento en una periartritis escapolumeral la persona no puede levantar el brazo ahí sí deberíamos conseguir provocar un movimiento ¿vale? pero salvo esos casos no nos tiene que preocupar si se mueve o no se mueve ¿vale? sino el efecto terapéutico y eso te lo va a decir la persona que antes le dolía y a ella no le duele pues ha funcionado ¿vale? y eso es lo que nos debe importar bien bueno yo quiero agradecerte tu tiempo me ha encantado esta entrevista y como pregunta final quería saber cuál es tu visión ¿cómo crees vos que va a evolucionar el Weichiliofá tanto en China como en Occidente si va a haber más integración de esta terapia o qué tendría que pasar en ese sentido? yo creo que sí que el Weichiliofá bueno ha experimentado en los últimos años una mayor difusión porque cada vez hay más maestros que están enseñando bueno en Sudamérica ¿no? desde que fui para allá aquellos cursos que yo di en Argentina tanto en Buenos Aires como en Córdoba pues venía gente no solamente de Argentina sino de otros países de Sudamérica Estados Unidos también y esas personas ahora también están enseñando bueno entonces la muestra que aprendió con Pablo ¿no? entonces se está difundiendo poquito a poco cada vez hay más maestros que estamos enseñando esto yo desde luego cuando empecé a investigar y a buscar maestros o sea era un desierto o sea no había nadie que enseñara Weichiliofá ni que le ofreciera ¿eh? a lo mejor podría haber una o dos personas en Europa ¿entiendes? y en Estados Unidos pues Dao Jerry y Alan Johnson pues tampoco hay muchas más referencias pero bueno yo creo que que sí gracias a ahora internet y tal y bueno si escribo el libro y tal espero que eso sirva también para difundir el Weichiliofá para que lo dé a conocer sobre todo me interesaría que lo conocieran los estudiantes de medicina china fíjate más que el gran público porque que se ponga la acupuntura la pentosa la moxigustión el tuina y que se desconozca esta joya que es el Weichiliofá me parece que es como la pieza faltante ¿no? y me gustaría que en todas las academias donde se imparta la medicina tradicional china igual que se imparte acupuntura igual que se imparte fitoterapia igual que se imparte tuina que el Weichiliofá sea una asignatura más igual porque es tan de válida de hecho el Weichiliofá digamos que es medicina tradicional china en su estado más arcaico más primitivo antes de que se inventaran las agujas antes de que los chinos empezaran a poner agujas ya hacían Weichiliofá entonces bueno yo creo que sí que va a tener una difusión cada vez mayor y espero que bueno de aquí a no sé 10 años 20 años esto que te he comentado de que el Weichiliofá forme parte del currículum de enseñanza de cualquier academia de medicina tradicional china sea una realidad yo creo que sí yo creo que sí yo por mi parte estoy haciendo lo posible enseñando a personas que luego van a enseñar a otras como ya es el caso y escribiendo el libro y tal aunque yo siempre he sido de perfil bajo una persona que nunca me he promocionado mucho a nivel personal me gusta más proporcionar las cosas que hago más que mi persona pero yo no tengo ninguna pero bueno yo espero que sí es mi deseo desde luego bueno ojalá que sí ojalá que sí Pablo y me gustaría agradecértelo públicamente por toda la labor de difusión tanto la traducción del libro los cursos que estás dando los vídeos todo eso está genial ¿vale? y te quiero dar las gracias desde aquí bueno muchas gracias a vos también por tu tiempo y bueno por estar juntos estamos en el mismo barco como se dice en esto así que espero que podamos volver a conectarnos en el futuro también muy bien pues muchas gracias Pablo y nada cuando quieras estoy a tu disposición gracias gracias ahí estamos en contacto